No, alumnos que no sean promovidos. Ahorita los que están corriendo el riesgo son los que flojearon todo el año y que pensaron que iban a pasar, echarle todos los kilos a final del año. Esos sí se están tambaleando. Y los que están ahorita flojeando, si venían muy bajitos, 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 pueden también no ser promovidos. Entonces, si no están mandando evidencias, les va a bajar mucho la evaluación. Entonces, a la hora de sacar un promedio, se dice, no se va a reprobar por el hecho de que la última evaluación no se va a hacer reprobatoria siempre y cuando se hayan mandado evidencias de trabajo. Claro, o sea, para que el chavo entienda, y en estos casos hipotéticos, la última evaluación es solamente una cuarta parte de la evaluación de todo el año, pero el maestro ya tiene avanzado prácticamente todo el ciclo escolar. El maestro y los padres de familia, porque el padre de familia iba a la entrega de calificaciones y ya sabe cómo iba su hijo. Claro. O sea, no le va a caer de sorpresa. Ellos ya sabían que su hijo, es una de las cosas que los padres de familia están muy molestos, que dicen que los que iban mal y le pensaban echar todos los kilos al final, ya no van a tener esa oportunidad. Ok. Esa es una de las quejas que ha llegado conmigo de los padres, que sí que va a suceder. Le digo, pues va a suceder que puedes presentar muy buenos trabajos ahorita, pero también va a ser un promedio, como tú comentas, una tercera parte, ¿verdad?, de lo que ya venía él con calificaciones de agosto hasta ahora. Ok. Bueno, pues por ese lado y por el otro, el de las fechas, pues todavía sería muy prematuro, maestra, para poder decir el regreso y todo esto, ¿verdad? No lo ha marcado ni el secretario de Educación a nivel nacional, ni el secretario de Educación a nivel estatal. No nos han manejado, el secretario de Educación a nivel estatal dijo que tentativamente estábamos por regresar hasta agosto la última semana.